Hoy vamos a beber macadón con Mildo. Mira Mildo, esto se llama macadón. Paso 1, abrimos los macadones. ¡Wow! Esto se llama salsa de queso. Y esto se llama macadón. Vamos a ponerlo. Aquí vamos el macadón. 7 minutos. ¡Wow! Echamos la salsa del queso. Y la leche. Me está riquísimo. Ese está riquísimo. ¡Los macadones! Están riquísimos los macadones. ¿Con macadones? ¡Con queso! Ahora vamos a comer. ¡Amé, amé! Eso me lo voy a comer. Ya, guampitos. Mi toque el marcador Siiii Siiii Espera, voy a dar una pedro perro para hacer una pedro perro Guau que es eso Ah 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 Que bueno Ah 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 Estamos besando harina Ah 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 conm técnica conm técnica. Bien ella, veo. Put Si. Ule, Escribestos. Taino Escribestos. ¿え? Ah 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 ah. ¡Chau! ¡Bambinitos!